Yo creo que a través de los premios hemos logrado sembrar la inquietud de que los vehículos de entrada de todas las marcas deben tener unos mínimos atributos de seguridad para los consumidores, para naturalmente conductores y ocupantes. En la medida que esto lo logremos, seguramente podemos dar una cuota importante en la reducción de muertes en accidentes de tránsito, que hoy en día rodea los 6.300 muertos por año y 40.000 lesionados. En esta versión tenemos una concentración importante en algunas marcas, se llevaron varios premios. Y yo creo que primero nos queda la objetividad y la tranquilidad de que se hizo un trabajo meticuloso, juicioso y riguroso desde lo técnico. Y eso es lo primero que queremos destacar. Y segundo, pues creo que deja entrevir alguna estrategia de marca, porque finalmente Mazda, que fue creo que para sorpresa de muchos un gran ganador de la jornada, pues ha definido como estrategia fundamental que todos sus vehículos deben ser dotados con unos mínimos de seguridad. Y todo lo que son gamas un poco más altas o modelos distintos, los sustentas son ya en cosas de confort para los ocupantes, pero ya queda dentro de la excrecionalidad de un consumidor. Pero creo que ellos han definido que la seguridad no se negocia y no tienen nada por debajo de un estándar de seguridad muy riguroso. Gracias.